Cualquier avance de Cuba en el respeto a la libre orientación sexual va acompañado de la correspondiente manipulación mediática. Hace unos meses grandes medios aseguraban que la nueva constitución cubana incluiría la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para, meses después, asegurar que el texto final de la carta magna, modificado tras el debate popular, cierra la puerta a esa posibilidad. Ambos supuestos son falsos. La primera versión presentada definía el matrimonio como la unión entre dos personas. La versión final, la que se someterá al referéndum como una de las formas de organización de las familias, fundada en la igualdad de derechos y capacidad legal de los cónyuges. Ninguna de las dos versiones habla de la unión de un hombre y una mujer, como lo hacía la anterior constitución. Ninguna cierra el paso, por tanto, al matrimonio igualitario. Pero ninguna lo legaliza tampoco. Es necesaria una ley para ello que ya ha sido anunciada. En dos años máximo habrá un nuevo código de familia sometido también a debate popular, que definirá tipos de familia y sujetos del matrimonio. Los grandes medios han informado rápido y mal sobre un tema que le resulta incómodo, porque contradice su imagen de Cuba congelada en el tiempo.